que nadie se vaya, uno no se quiere ir, así que, no sé, veremos. Miriam, ¿has hecho algunas declaraciones con respecto a Barbie? Es una envidiosa, Miriam. No, respecto a Barbie, no. Que la tratamos como es. No, respecto al jurado, no a Barbie. ¿Qué pasó? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Miriam, ¿tuviste algún uno? No, no, yo sí. Dos, sí. ¿Uno? Sí, pero nunca me lo compensaron con un diez, otro diez, otro diez. No, no, pero Barbie no fue con vos. Fue una declaración respecto al jurado. Siento que si el jurado tiene como un, los tres están como equilibrados y siento que tienen como un cuidado especial. No, el problema no es de Barbie, es el jurado que tiene como un cuidado. Dije que la tienen entre algodones. Yo no lo siento. No, no, no es con Barbie, es con el jurado. Claro, es más con el jurado. Miriam que el jurado escucha esto. Igual no es un buen día para decir eso, Andrea. No es un buen día, pero bueno, el que tiró la piedra que no esconda la mano. Bueno, día complicado. Voy ya antes, porque ustedes saben que tienen el voto secreto, que ahí es donde van a ver un poquito cómo vienen ustedes. Les cuento que el mínimo son 75 puntos que tienen que tener. Y el voto secreto de Vero de la Canal puede cambiar absolutamente todo. Primero la vamos a llamar a ella. Adelante, Vero de la Canal. Bienvenida, Vero. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, Vero, querida, vos sabés que es el promedio de los trabajos que hicieron. Los vamos a recordar para el público también. Versace recargado, Terciopelo con alerta moño, Aladín versus Peter Pan, Ricky Martin versus Luis Miguel. Y ese es el promedio que tengo acá. Así que vamos a comenzar con Barbie. Vamos, Barbie, vamos. Basta, no seas malo, vale. Todo el tiempo me están haciendo bullying a mí. Es la P, que es linda. La trata el jurado entre algodones a Barbie. No lo molesten. Le digo que estaba escuchando, estaba escuchando esta conversación. No, el jurado no trata entre algodones a ninguno. Evaluamos el trabajo de cada uno, la evolución, el compromiso que le pone cada uno. Y sé que ser justo hay que ser justo para todos. Así que cada uno ocúpese de ustedes mismos, porque de acá va a quedar solamente un ganador. Muy bien, vamos a comenzar con Barbie. Querida Barbie, venís. Te la voy a hacer fácil. Venís muy bien, querida. Con 90 puntos. Y el voto secreto de la señora Pero de la Canal es un... A ver, a ver. ¿Quién más de 8 es su preferida? ¿Quién más de 8 es su preferida? ¡7! ¡Sí, Barbie! ¡Sí, sí, 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 Barbie! A seguir disfrutando. A ver la cara de Miriam.